Bienvenidos, el concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, tiene en su haber que es el único concejal en la historia reciente de la ciudad que salió elegido sin propaganda, sin pagar avisos millonarios, sin pagar cuñas en los medios, a punta de voz a voz entre sus electores que durante muchos años lo han visto trabajar por la ciudad de manera independiente, defendiendo sus convicciones, un caso único en las grandes ciudades de Colombia y es además historiador y analista de los grandes temas nacionales, con Juan Carlos Flores podemos hablar de Bogotá, pero podemos y debemos hablar de Colombia también, bienvenido concejal. Juan, un placer estar aquí y gracias por esa generosa presentación, es que hay que poner a dieta la política, nos cuesta mucho, sale muy cara. Nada que no corresponda a la realidad, la gente no creía cuando usted decidió hacer la campaña así, que la iba a hacer sin carros de la campaña, sin sedes de costosísimas, sin publicidad en los medios, a punta de recorrerse la ciudad y de hablar en las calles. Juan, yo me tomé en serio esta cosa de que muchas grandes empresas hoy que son globales, que conectan todo el mundo, se iniciaron en garajes y me dediqué a un estudio que fue para mí tremendamente apasionante, de dónde había surgido esta economía algorítmica, en qué condiciones y yo sentía vergüenza, yo decía cómo empresas que hoy dominan el mundo surgieron con tan pequeños recursos, cuando nuestra política es tan cara, tan costosa. Ha visto la foto que se volvió viral en estos días de Jeff Bezos, el creador de Amazon, en un escritorito con una tabla casi que escrita a mano que decía Amazon, cómo arrancaron todas estas grandes, así algunas, Google, un proyecto de estudiantes, un proyecto de grado de unos estudiantes. Sí, que además, como usted bien sabe, algunos de ellos o inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿cierto? El fundador de Uber, una persona tal vez de Eslovaquia, la familia, si mal no recuerdo, Eslovenia, perdón, Eslovenia, en la antigua Yugoslavia. Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, hijo de padres que llegaron en los años 70 de Rusia, judíos que salieron a buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos. Es decir, personas comunes y corrientes, ningunos hijos de billonarios o de multimillonarios. La gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Juan Carlos Flores, pero todos sabemos, a ciencia cierta, que Juan Carlos Flores no ha cogido un peso del patrimonio público, que nunca se ha robado un peso y esa es la introducción de mi pregunta. Le confieso de dónde salió esta entrevista. Vi la carátula de la revista Semana, que tenía una pregunta que a mí incluso me pareció un poco ofensiva. ¿Se puede gobernar sin mermelada? Y había un pote de mermelada en la carátula de la revista Semana que está circulando esta semana. Digo, fue impresionante porque la mermelada es un delito. Entonces, la pregunta es, ¿en Colombia se puede gobernar sin delinquir? Mire, qué coincidencia tuvimos. Yo no, no, digamos, la vi en un supermercado ayer y de solo verla sentí como una indignación, no contra los periodistas. No, 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 no contra Semana, sino contra lo que implica. Y que planteemos ese tipo de, completamente de acuerdo, ese tipo de interrogantes aquí. No solamente se debe, sino que estamos, estaríamos obligados a hacerlo. El costo de la política ha crecido inmensamente en Colombia. Juan, yo he tratado de establecer si hay alguna investigación que nos diga cuánto vale un voto hoy en Colombia. Porque mi sensación, usted y yo nos conocimos hace ya muchos años, Juan, y compartíamos una visión idealista de la política. Usted y yo estábamos en el periodismo, recordará. Así es. En, digamos, en, 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 usted estaba en ese momento en televisión, yo estaba en el escrito. Así es. Y yo lo que estoy sorprendido es que con todos los cambios que aparentemente ha tenido Colombia, el costo del voto no ha disminuido, sino que se ha incrementado exponencialmente. Yo tengo la sospecha, además, que podríamos establecer una correlación, pero necesitaríamos gente estudiosa que le metiera en serio el diente a esto, fuera de prejuicio, ¿cierto? Y fuera de una falsa moralina, que hay una relación directamente proporcional entre el incremento brutal de la corrupción, que como lo escribió el Financial Times, usted recordará hace unas, probablemente, tres semanas, Colombia es hoy uno de los países, vergonzante, líderes de la corrupción en el mundo y el costo del voto. Entre más cara es la participación en política, entre más valen las campañas, más plata se roban de los presupuestos. Sin duda, sin duda. Obviamente eso no es excusa, porque uno siempre puede decir frente a la corrupción, conmigo no cuenten, pero creo que hay unos incentivos perversos hoy. Creo que el incentivo del costo del voto está llevando a la gente a robarse todo lo que tenga por delante y que el discurso meramente moral no va a funcionar, mientras no sepamos cuánto están costando los votos en Colombia. La carátula de semana a la que venimos haciendo referencia se une con el planteamiento político de Iván Duque, que ha dicho, yo al gobierno no le doy mermelada. Mucha gente dice, eso es imposible, tarde o temprano va a tener que ceder. Otros dicen, ya empezamos a ver los que revolotean por los potes de mermelada y otros dicen, es cuestión de tiempo, que para que le aprueben unos proyectos va a tener que dar mermelada, es decir, va a tener que darle a los políticos, metido en algunas partidas del presupuesto, unos recursos para que ellos contraten. ¿Cómo ve usted el arranque en ese planteamiento político de Iván Duque? A mí ese planteamiento político me gusta, porque además eso no es cierto que eso no se pueda, lo hizo Mocos, usted es testigo de eso. ¿Mocos en Bogotá? Lo hizo, sometió a dieta al Consejo de Bogotá, a dieta, y además las dietas son buenas, una buena dieta lo pone a uno en forma. Cero mermelada, y si le iban a negar un proyecto, pues lo negaban. Claro, la venta de la ETO, ¿usted recuerda? ¿Cuántas veces presentó? No, eso pasó, no sé, 10 o 11 veces, ya se me escapa el número en el primer gobierno de él, y pues finalmente no se pudo vender, seguramente que en esos momentos había una parte de la ciudad muy fuerte deseando la venta, otra no, pero así es la democracia. Fajardo de Medellín también, es decir, tanto fue alcalde como gobernador, porque realmente diría, ah, es que eso es Bogotá, pero es que Fajardo lo hizo en Medellín. Yo lo que creo, me parece que el elemento fundamental, a mí me simpatiza esa idea de Duque, se lo digo con toda franqueza, me simpatiza, y si yo fuese parlamentario o senador, estaría apoyándolo en ese aspecto, probablemente divirgiendo en otros, pero me gusta, porque eso es necesario, porque es que la corrupción está causándole un daño inmenso hoy a Colombia, nos está atrasando, nos está poniendo en el listado de unos países tenebrosos, donde cuando un empresario decide hacer algo, cuando alguien decide generar empleo, cosa que no es nada fácil, Juan, generar empleo es una cosa durísima, entonces usted tiene que pasarle unas coimas a unos pendejos ahí. Lo que es inaceptable, ¿o no? Inaceptable, y que es un delito, además, como usted bien decía. Criminales, exacto. La famosa mermelada es un delito, llamémoslo por su nombre, es un soborno. Es un soborno, es un delito. Concejal Flores, a usted le ha tocado lidiar con todos estos alcaldes de Bogotá, y le tocó también con Gustavo Petro. Sí, señor. ¿Cómo ve a Petro en su rol ahora de senador jefe de la oposición con el nuevo estatuto de oposición? ¿Cómo analiza usted a Petro, que evoluciona de ser alcalde a candidato presidencial, llega a la segunda vuelta y ahora en su nuevo rol? Yo lo que siento, Juan, es que en la medida en que todavía no se ha definido el perfil del gobierno del presidente Duque, digamos, todavía no tenemos claro el curso del gobierno del presidente Duque. La oposición también está en un terreno, digamos, de arenas movedizas, porque una parte de la oposición esperaba que eso fuese uribismo venteado. Sí, uribismo venteado. Así es. Y eso no está tan claro todavía, incluso no está para algunos de los uribistas, digamos, más extremos. Los sectores más radicales del uribismo no están a gusto con el gobierno del presidente Duque, que se ha ido más al centro. Sí, hace unos días empezó a funcionar una decisión, la decisión sobre la dosis mínima, que establece ya un criterio, pero en los aspectos centrales todavía no tenemos definido al gobierno. Y yo creo que eso va a decir mucho, porque en la medida en que Duque se define en este o en el otro lado, también de alguna forma define a su oposición. Digamos, entre más uribista sea Duque, más juega una persona como el exalcalde y hoy senador Petro. Entre paréntesis, ¿le gustó la medida de la dosis mínima o no le gustó? No, no me gusta por las siguientes razones. En primer lugar, la policía ya está desbordada con las funciones que le hemos entregado. Digamos, yo me pongo en el uniforme de un policía, de un sargento, de un capitán, de un general que sea comandante de la policía de Bogotá, y yo veo los niveles de estrés inmensos, porque todos los días les asignamos roles. Código de policía se los entregamos. Y yo digo, ¿y cómo va a resolver la policía el tema de la avalancha de ciudadanos de Venezuela agobiados por la dictadura chavista que ha destrozado a Venezuela y que salen a buscar un lugar como sobrevivir en el resto del mundo? Y que están en prácticamente campos de refugiados en los parques de Bogotá, en los de Cúcuta, en los de Bucaramanga, en los de Pereira. O asinados, esa historia no se ha escrito, no se ha contado. En los barrios de Bogotá, ellos van y arriendan una casa, y donde caben seis hoy viven 30, 35 personas. Yo he visto eso, ¿cierto? Yo me he ido de la mano de venezolanos preguntando, ¿dónde es que ustedes viven? Demuestren, tranquilos, yo no les voy a hacer nada malos. Y he llegado a casas donde viven 35 personas asesinadas, donde viven 6, 7 personas. Entonces, esa parte me preocupa. ¿A qué horas la policía en Bogotá están disparados, usted lo sabe, todos los índices de inseguridad, excepto el homicidio. Por fortuna, estamos reduciendo lo del homicidio. Pero, por ejemplo, el robo se ha aumentado. No, el hurto de personas, el robo de celulares, el robo de bicicletas, no tenemos suficiente policía. Y lo otro, por lo que estoy en desacuerdo, es, ¿dónde está la plata para prevenir? ¿Dónde está la plata para rehabilitar? Uno va a un colegio, Juan, bien sea de colegio público o privado, y la droga asedia a los colegios. Del estrato 1 al estrato 6. Exactamente. Pasando por todos los lugares de Bogotá. Es muy impresionante el asedio, la acechanza de la droga en los colegios de Bogotá. Claro, y la transformación de la industria del microtráfico en la industria del narcotráfico urbano, narcotráfico urbano. Entonces, a mí me preocupan muchísimo las cargas que le estamos poniendo a la policía. Los niveles de estrés de los oficiales y de los agentes de la policía son inmensos. Entonces, yo veo allí, se lo digo con sinceridad, no va a funcionar. ¿A qué horas? Desde Bogotá, en el presupuesto de la ciudad, por ejemplo, se podrían incluir unas partidas para tratamiento de los adictos, para rehabilitación y para prevención. Deberíamos, pero lo que hacemos, se lo digo, yo hice una investigación con mi equipo hace unos meses, lo que tenemos es muy poco. Mire, para comprimirlo, la tragedia de la droga en los sectores populares. La tragedia de la droga en los sectores populares se combina en un alto porcentaje de personas con enfermedades mentales. ¿Cuál es el hospital mental de los pobres y cuál es la clínica de rehabilitación de las drogas de los pobres? Es decir, una persona que consume crack, bazuco y que además padece esquizofrenia, la familia no sabe qué hacer con ellos, no hay tratamientos, los tratamientos son muy cortos, termina en la calle. Se requiere, el presidente Duque podría hacer muchísimo, Juan, si tomase esa ley que declaró a la droga hace unos años un problema de salud pública y dijese cuánta plata le estamos poniendo a eso, y a prevención y rehabilitación. Esto que tengo aquí, no lo puedo dejar ir sin que hablemos, aunque sea el último minuto de los temas asociados con la línea del metro en Bogotá, usted le ha hecho un seguimiento a todo el sistema de transporte público, al Transmilenio, al metro, a la construcción de las troncales, y le pregunto para cerrar, ¿en qué va eso? A mí me gustó un metro, independiente que sea el metro de Petro o de Peñalosa, ¿qué me preocupa del proyecto actual que tenemos? Que los costos se están creciendo, usted ve aquí que en vigencias futuras eso al año 2048 será más de 22 mil millones de pesos, ¿por qué se nos están creciendo? Porque no había estudios claros cuando el alcalde Peñalosa cambió de la decisión que venía desde hace horas, desde el gobierno Uribe además, segundo gobierno Uribe, hasta el gobierno Petro, entonces eso ha encarecido el proyecto, pero además Santos y Peñalosa nos achiquitaron el proyecto, de 24 estaciones quedamos en 16 estaciones, es decir, va a haber una estación cada más de un kilómetro del metro, muy, muy lejos, es decir, nos podemos gastar una plata muy, muy grande, Juan, para movilizar muy poquita gente con una suerte de cuchillada trapera, un metro elevado atravesando la ciudad. En una ciudad como Nueva York o como París o como Londres, ¿cuánto hay de una estación a otra? Pues para decirle, es decir, generalmente son 700, 800 metros, algunos metros la tiene más corta, pero realmente 700, 800 metros, porque no olvidemos que esta plata hay que gastársela bien, Juan, porque estamos comprometiendo gobiernos hasta el 2048, es decir, cuando Bogotá cumpla 500 años, pasarán 10 años más y estaremos pagando esta línea chiquitica de metro. Cuando dicen que no se puede hacer política sin sumas millonarias para la publicidad, yo les digo, miren el caso de Juan Carlos Flores, cuando dicen que no se puede gobernar sin mermelada, oigan los ejemplos que hoy ha presentado Juan Carlos Flores, Antanas Mocus y Sergio Fajardo lo hicieron, lo que no puede suceder en Colombia es que demos por requisito necesario utilizar un camino que es contrario a la ley, que es entregarle plata a los congresistas para que se roben un porcentaje para que pueda el país tener los planes de gobierno aprobados. Muchas gracias, concejal, por acompañarnos, siempre es un gusto tenerlo por aquí. Juan, siempre es un gusto conversar con usted. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Al Punto, sigan con Red Más Noticias. Chau. 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 Chau.